Álvaro se come los sesos de su novia. Las tres corcholatas se reúnen y el logro es de Citlaly Hernández. También te hablaremos acerca de la balacera en Quimixtlán. Ya tenemos videos y verás todo lo que ocurrió. Todo esto y más te contamos acá en La Central. Tiamundi, te escucho muy anonadada con mi entrada. Pues es que el tema del señor este de Álvaro S. Bueno, que todos los decimos Álvaro N, ¿no? Porque ya saben por el N de que no se pueden revelar datos. Y San Iba. Pues sí, la forma que termina con la vida de su pareja de Monserrat. Que pues hasta donde sabemos, los primeros reportes, la primera información que circula. No, yo nada. Cómetelo, 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 cómetelo. Tengo un chicle. Estamos hablando de lo que estamos hablando y tú come y come. Ay, tengo un buen llave. Ay, Tiamundi, ¿haces esto? Espérese, que el día que yo la daba estaba bien emocionado. Estaba bien emocionado de la nota cuando dije, oye, pero ve la declaración del fulano. Ya le puse la declaración porque tuvimos acceso a información muy fidedigna de cómo ocurrieron los hechos, por eso nos damos emocionado. Bueno, pero cuéntanos qué pasó, Tiamundi. Y bueno, y yo nada así como de, pues sí, porque, a ver, primero, un hecho inusitado en Puebla, creo que tenía, bueno, en lo que yo llevo cubriendo nota roja, que es apenas ayer, o sea, porque yo tengo 17, este, nunca había escuchado, bueno, pero 17 años de cubrir nota roja, este, nunca había escuchado, este, un caso así. Sí, qué es lo que pasa, vamos por los hechos, porque también ya vi gente que andaba muy sensible con los temas, y no, no es para menos, porque es un tema muy delicado, y una data del cual no podemos burlar, ¿no?, ni reírnos. No mames, pero yo manto que me voy a estar burlando, Tiamundi. Ya lo conocen, ya sabes cómo es. No, que me voy a estar burlando. Perdón el tiradero, eh, si de repente se sale aquí algo. No, no mames. Me van a fronar todos después. No, es que, ¿sabes qué? Bueno, pero voy a por el hecho, ya, pues empezamos con el debate. Ok. Eh, ¿qué ocurrió? El, ¿qué fue? El lunes, el día del lunes, empezó a circular la versión de que había una persona detenida que, familiares, porque empezaron a buscar a la prensa, familia de una joven, de una mujer, eh, estaba reportando que le había matado a su esposo, y todos dijimos, ching, otro feminicidio, ¿cómo pasa allá en Puebla? Como lo estamos, desafortunadamente, pareciera que nos estamos acostumbrando, pero bueno, están pasando muchos temas de violencia en los que no podemos acostumbrarnos, y nos dicen, otra vez pasó esto, y ahora un hombre mata a su mujer, pero, cuando empezaron a salir a cuentagotas los datos, empiezan a reportar que la policía municipal, eh, tenía datos de que esta persona había encontrado, pues, con restos humanos, que tenía un altar de la Santa Muerte, y que en el altar de la Santa Muerte había dejado parte del cráneo que estaba roto, por cierto, y que había sustraído parte de, pues, del, del, del mate de su cerebro, y que había, al parecer, ingerido parte de, del cuerpo de esta joven, ¿no?, o sea, del cerebro. Este, obviamente, dijeron por ahí, la primer regla del periodismo es duda de todo, duda de si su mamá le dice, lo quiere, corroborelo, porque toda la información se tiene que corrobore, y, pues, nos pusimos a corrobore el dato cuando, cuando las personas nos, nos dieron esta información, y, pues, llegamos a la declaración de este personaje, eh, información, videos y hasta audios que no podemos revelar, porque también estaríamos violentando cierto tema del, del, del debido proceso de la detención de este personaje, pero, pudimos citar algunos de los detalles que se manejaban, ¿no?, y, en específico, pues, los policías, la, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que detienen a este hombre, es quienes reportan que, al parecer, si hubo estos eventos, estos actos de, de un, de canibalismo, ¿no?, de canibalismo, te llamamos, de canibalismo. La Fiscalía General del Estado dice que, como tal, los primeros respondientes no refirieron eso, y, y dice que no hay elementos todavía, eh, fehacientes para decir que hubo un acto de canibalismo, pero ese no es el hecho, el hecho, el delito como tal, brutalmente realizado, es un feminicidio, y, entonces, el asunto es que esta persona, pues, por el momento, está detenida, Álvaro, ¿no?, lo que ocurrió, básicamente, en el relato que él dice, está, está detenido por feminismo, bueno, por, este, por inhumación, por delitos en contra de las leyes de la inhumación, porque, eh, pues, hizo cachitos a su mujer, o sea, realmente, y luego, los intentó enterrar, ¿no?, y, y de paso, pues, parece que los, los probó en ese tramo, ¿no?, los, los ingirió, ingirió parte de, entonces, ¿qué te pasa? No, ya, ya estás impactado, ya estás indignado, bueno, nosotros ya estuvimos en la casa de este señor, Álvaro, ya fuimos al lugar, ya estamos reconstruyendo sobre lo que han informado el secretario de seguridad pública, familiares de Montserrat, eh, la, la Fiscalía General del Estado, y, pues, sí, es una versión muy sólida sobre el asesinato, si hay muchas cosas, no le están inventando nada, señor, sí hay muchos temas, él lo dijo, ¿qué es lo que ocurre?, que alrededor de las 3 de la tarde, 2 y media, 3 de la tarde, del jueves de la semana pasada, eh, esta persona, eh, pues, estaba con, con, con Montserrat, María Montserrat, de 38 años de edad, él tiene 35, tenía una relación de aproximadamente un año, un año y medio, Montserrat tiene 5 hijas, se ha venido a vivir con este señor, sus hijas ya, ya la mayoría, la mayor de ellas ya, ya un poco, ya grandes, digamos, y, eh, este señor, pues, se la lleva a una casa, la casa, la verdad, está grande, en la Resurrección, es una casa que está todavía en obra negra, pero, este señor es trabajador de la construcción, tiene, empieza, empezaba, se ve que empezaba a tener bonitos sacados, tiene una puerta muy bonita, eh, los, los, hasta vaya, todas sus, sus ventanas de aluminio, ya con sus, con sus cortinitas, todo el rollo, se van a vivir a esta casa, este, y al parecer los dos, no solamente, no solamente Álvaro, sino también los dos, eran adoradores de la Santa Muerte, la misma familia de Montserrat lo dijo, incluso Montserrat tenía una Santa Muerte tatuada en la pierna izquierda, entonces, el asunto es que, eh, pues, ellos se juntaron como pareja, y, el, el jueves, eh, la semana pasada, Álvaro la ataca, la golpea, sería, estamos hablando de jueves 29 de junio, la ataca, él en su, de Brian, no sé, es obviamente consumidor de drogas, por cómo lo detuvieron, por cómo se ve, bueno, tú viste, tú lo viste. Bueno, hay que decir, ¿no? Eh. Tú que eres psicólogo. Yo que soy psicólogo, te amo. Tú sí puedes decirlo, tendría o no tendrías que sofrir en este señor. Sí. Sin justificar, no estamos justificando, solamente estamos. A ver, ¿qué es lo que sucede? Bueno, para empezar. Él relata. Él relata en la, la declaración es muy, muy estremecedora, porque, él dice, él reconoce que consume cristal. Entonces, que consume cristal, y resulta que, el jueves, cuando él llega a su casa, pues, llega todo grifo, como decimos. Obviamente tendría deseo sexual, ¿no? Entonces, eh, pero fíjate ahí, algo curioso, a mí me da curiosidad, Tiamundis, porque el cristal, hasta en ciertas dosis, lo que genera es una pinche erección, así como... Ajá, o sea, si tuvieras Viagra. O sea, lo que me refiero, por eso llegó con deseo sexual, por el uso de estas drogas, usualmente el cristal de eso pasa. Pero después, o sea, conforme va pasando el efecto y eso, ya no tiene erección. Entonces, él dice que se empieza a enojar porque no tiene erección, porque no puede tener sexo, y ese enojo y esa ira, esa desesperación, lo lleva a golpear a Monserrat. Culpa a Monserrat por eso. De que no se le para. Cuando no era ninguna. Entonces, en la misma declaración, él agarra, dice que agarra un picayelo y que se lo empieza a enterrar. Ahí me sorprende la tranquilidad, la frialdad con la que lo cuenta, ¿no? Como si fuera... Nada. ...enterrárselo a una pared. Porque él mismo dice, se lo empieza a enterrar, enterrar, encajar, pero pues era fuerte la muchacha y que tenía, este, la piel gruesa, porque en lugar de que se le enterrara el picayelo, hasta lo dobló. Y dijo, parece que la protege la Santa Muerte, la niña blanca. Y entonces dice que él entró como en un pánico de que no fuera a atacarlo ahora a él, la Santa Muerte de Monserrat, y hasta dijo, vaya yo a terminar por ahí violado, tirado en algún lugar. Y entonces dijo, antes de que me pase algo a mí, pues casi, casi, la mato. La mato. Y como vio que el picayelo no se le enterraba, no la atravesaba, fue por un martillo y le pega en el cráneo. La deja, la deja noqueada. Y ahí cuando, es cuando ve que empieza a salir sangre y dice, pues, lo tenía que terminar, ¿no? Entonces, pues la descuartiza completamente. Pero, en la misma declaración, él dice que desde días antes ya escuchaba voces en la azotea, que subía a la azotea y que no encontraba nada. ¿Qué sucede? Pues son los efectos ya de, pues, de un consumo económico. Excesivo de cristal. De cristal. Y cuando tú, ahora sí que en el relato de él, compaginándolo con la, con la, este, con la propiedad en la que está, o sea, tú llegas a la punta auxiliar de la resurrección. De entrada está lejos. O sea, imagínate, del parque de pelota, de la entrada a la resurrección, todavía nos tardamos como otros 20 minutos para entrar, ¿no? Y la calle es de las, el fondo de esta casa, de esta calle principal, hay un, es, es muy elemento, es muy ubicado porque hay unas cruces donde hacen estas caídas de la resurrección en estas zonas. Ajá. Y es hasta el fondo, le dicen la zona de los molinos. Tú entras y, y, pues, la verdad, nosotros llegamos y vimos a la familia de él. Porque hay que decir esto también, el predio donde vive él, y qué raro, está al fondo y comparte con la, una casa que está al frente, que es de sus familiares, sus hermanos, que no escucharon nada. Casual. Yo pude predicar con una de las sobrinas, que obviamente muy temerosa y que nosotros también les dijimos, ¿sabes qué? Pues, finalmente estos son nuestros números. Sobrina de él. Están diciendo esto, este, si ustedes quieren dar su declaración como por parte de la familia de él, pues nosotros estamos pendientes, ¿no? Porque las casas están prácticamente pegadas, ¿no? Entonces lo curioso es que ellos no escucharon nada, no dijeron nada, al fondo, y al fondo de la casa está la barranca donde metros adelante lo detienen. ¿Qué es lo que ocurre? En el relato, después de todo este rollo, el, el, digamos, el sábado, escuchan vecinos que alguien está en la milpa, y se dan cuenta que era una persona, pensaron que se iban a meter, llaman al policía, llegan los policías, y pues lo que ocurrió es que este hombre estaba hurgando con las manos una, un, una bolsa que tenía restos óseos y parte del crack. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que después de esto le hablan a las hijas, y él le admite a las hijas, acaba, este, pues maté a su mamá, este, vengan por ella, casi, vengan por lo que haya, por lo que queda. Llegaron, y pues obviamente ya estaban los policías, elementos de la Secretaría de Ciudadana llamaron a los grupos canófilos, con perros entrenados, los perritos entrenados localizaron lo que, lo que pudieron encontrar en Montserrat, que parece que se trata de un, lo que tienen es un brazo y una piel. La Fiscalía General del Estado ya presentó imágenes de los restos que se encontraron y ven, en verdad, son cachitos, ¿no? No hubo imágenes del altar de la Santa Muerta, no mencionaron nada de eso. Yo creo que lo que está haciendo la Fiscalía General del Estado en un plano, pues, bastante profesional, es alejarse un poco del sensacionalismo en el que hemos caído los medios de comunicación con relación a todo este tema, ¿no? Porque finalmente sí se ha caído en eso, y ese es un mea culpa de todos. Oye, pero, bueno, pero... ¿Es importante o no para la investigación el hecho de que haya un altar con la Santa Muerta? ¿Y qué parte del cráneo? A ver, es que en los términos, más bien, eso puede ayudarle a la defensa de él, o sea, en contra de lo del, o sea, de, de, ¿cómo podemos manejarlo? ¿Podría reducirse de una sentencia si alegan temas psicológicos? Y como temas, tú bien sabes que de repente, pues, hay personas que están imposibilitadas ya para ciertas funciones sociales, ¿no? Que son psicópatas, sociópatas, etcétera, que, pues, obviamente, los argumentos de las defensas pueden funcionar en ese sentido. Entonces, igual, y demasiada información también, diciéndola, sobre todo desde el lado oficial de la Fiscalía, no la podrían entregar. Si tú dices, suma, o sea, imagínate la defensa sumado al tema psicológico, más este tema de los ritos y bla, 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 pues, igual, ¿no? O sea, podría plantearse un tema que yo creo que la defensa podría utilizar a su favor. Ay, es que en las series que yo he visto de Estados Unidos, como el CSI, Miami, como la ley y el orden, y todo eso, esas cosas son determinantes para la investigación, te amo. A eso, o sea, lo que voy, no es tema solamente de la investigación, más bien es en la defensa de él. Y aquí el problema sería, entonces, que al tipo no le den una pena mayor porque está mal, ¿no? Entonces, ahí se divide mucho y va a entrar muchos temas del activismo y de la onda del feminismo, de cómo se cubrió la nota y cómo lo relatamos y cómo no lo relatamos. Pero, finalmente, las autoridades están para entregar la información formal que hay. Por eso entiendo que el fiscal haya dicho en este momento no tenemos información fehacientemente que diga, o fehaciente que diga que hubo actos de canibalismo. Y en todo caso, el problema aquí es, más bien, que se tiene que tipificar como feminicidio. Es un delito de feminicidio. Sí, por supuesto, es un feminicidio. Sí, ya las... Y está por encima de cualquier... De cualquier otro tema y de cualquier otro rollo. Y, pues, más bien, el asunto era que la familia, siento, la familia de Mosserrat, sobre todo, porque ha dado... Los que han dado más detalles han sido la familia. Entonces, pero lo hicieron porque, imagínense, el jueves detienen este... Más bien, el jueves ocurren los hechos, el sábado lo detienen, era lunes, era martes, y no habían informado nada las autoridades. Entonces, yo creo que ellos más bien estaban preocupados porque no los fueron a soltar. La familia de Mosserrat se dividió en tres equipos, incluso, según nos estaban contando. Unos se fueron al C5, al área de flagrancia, para que no le fueran a soltar. Otros se fueron a la central para continuar con el tema de las declaraciones, etc. Y otros se fueron para cerciorarse de que siguieran con la investigación en el área de delitos sexuales. Que estamos de acuerdo que eso no deberían de estarlo haciendo las familias para que... ¿Por qué? Porque, en cierto modo, pues, confiarían en el sistema de investigación de la Fiscalía, y después, ojalá, ¿no? O sea, investigarían... Oye, pero debieron haber visto algo para sospechar que lo iban a soltar. No es que... Bueno, sospechaban o creían que lo iban a soltar, porque primero, este, ellos pensaron, o sea, y por eso dan la información, por eso declaró la mamá de Mosserrat, declaró su hija, declararon varios, porque incluso temían que... Porque ellos temían que hubieran más involucrados, por ejemplo, ¿no? O sea, por este rollo de... Bueno, ¿quién no escucharon nada? Los de la vuelta, los vecinos, los familiares. Entonces, todavía faltan muchos temas en cuanto a la investigación. Obviamente faltan temas de, obviamente, todos los temas genéticos que van a ser referidos. No sabemos, o sea, qué tal que los restos no sean solo de una persona. Es que es lo que te iba a decir, ¿no? Y dónde están el resto de los restos. O sea, porque, pues, para desaparecer todo un cuerpo, o sea, que no te queden pedacitos. O sea, ¿cuántas horas le pudo haber llevado cortarlo? Pues, si los hechos ocurrieron desde jueves y sábado se dieron cuentas, tuvo mucho tiempo, tuvo todo el tiempo. Y pudo haber pasado todo lo que quisieras desde jueves para sábado. Entonces, el asunto es que la... O sea, como tal, este... La familia también estaba muy preocupada, y ese fue otro de los puntos por los que empezaron a buscar a los medios de comunicación. Y ahí sí, lo siento, señoras y señores activistas, por algo también buscaron a los medios de comunicación. Ellos lo que querían era que, por lo menos, les entregaran tan siquiera el cráneo o la cabeza para que pudieran sepultarlo. Porque no tenían nada. Entonces... ¿Y por qué lo sientes por los activistas? Pues, porque estaban quejando que por qué publicamos el caso. Ah, sí. Pues, yo comiendo los... Entonces... No, pero digo, y está bien, nosotros... ¿Cuánto entrevistas? No, 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 está bien, está bien, está bien. No, 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 está bien, está bien. Está bien, está bien. El asunto es que... Y está bien, es su papel, es el tema crítico, no hay problemas, pero el asunto es, si no lo sacan los medios de comunicación, si quieren, sí, muy sensacionalista. Pero, pues, es que al final... Pues, no hubiera... No se hubiera publicado, ¿y qué pasa? Bueno, imagínate que vayan los activistas y le digan a la familia qué hacer o qué no. Pues, la familia, al final, los interesados son la familia. Y los medios de comunicación y los activistas tenemos que estar al servicio de las familias. Pues, sí. O sea, y de los interesados. Ya aquí, pues, ya se está mal como del enfoque y qué tanto se haya utilizado. El hecho es que es un feminicidio y no podemos dejar de cubrirlo como tal, como un feminicidio. Y en eso estoy bien, lo correcto. Entonces, ¿qué pasó? Pues, la familia se sintió en algún momento sola, abandonada, sin ningún momento en respuesta de qué pudieran hacer las autoridades y, pues, obviamente buscar los medios de comunicación. ¿Y qué pasó? Pues, los medios de comunicación sentenciaron lo primero, lo manejaron lo que las versiones policiales, lo que las versiones de la familia indicaron, ¿no? O sea, no, y además, y también ayuda a hacer presión social. Claro. O sea, no solo mediática, presión social, porque si no contribuyéramos a esta presión social, ¿cómo bien sospechaba la familia? Lo pudieron haber liberado, podría seguir como si nada hubiera pasado. Lo matan a un sanatorio médico, ¿cómo ha pasado? A ver, Agumaro de Dios, el caníbal de la zona de Cancún, Quintana Roo, o sea, él terminó recluido en un lugar para personas enfermas, bueno, no, no, es cerrado de decirlo, con un trastorno mental, ¿no? Él moría, o sea, ya murió, pero murió, y de hecho murió por VIH, él vivía con VIH. Él prácticamente, y busquen el libro también de Alejandro, ay, ¿cómo se llama? Que está súper bueno, Guamaro de Dios, el caníbal, así se llama, y relata específicamente todo lo atribulado que traía este hombre en la mente, ¿no? Y también es un libro que se escribió en otra época, porque estoy seguro que el autor también en estos momentos está trabajando también con su forma de cómo relatar la violencia. Entonces, todo va evolucionando, y los medios de comunicación también aprendemos de estos casos. Entonces, es como, es un parteaguas, nunca nos había tocado cubrir algo así, no sabíamos cómo cubrirlo. Entonces, hay que también pensar en que finalmente, yo lo que dije en algunos de los comentarios con otros medios de comunicación que de repente pasamos al aire por este caso, pues finalmente aquellas que están sufriendo son las familias, ¿no? Y la familia de ella, obviamente, necesita todo el acompañamiento que se pueda, las hijas, y pues ellas ya saben, tienen nuestros números, en cuanto también se requiera, pues vamos a seguir pendientes del caso. Y es que... Es eso, perdón, sí, hacemos nuestro... Perdón por hacer nuestro trabajo. Sí, perdón. Pero, pero bueno. Y es que además, o sea, imagínate lo difícil que debe ser para las niñas. Primero, asimilar lo que ocurrió. O sea, no solo mataron a su mamá. Sino pasó todo de esta forma, ¿no? Horrible, ¿no? O sea, si de por sí una muerte y un asesinato es horrible. Horrible. En esas condiciones es todavía peor. Imagínense, pues el hecho de que lo tuvieron que asimilar y después tomar valor. Y tomar una decisión. Y tomar una decisión y decir, bueno, lo tenemos que dar a conocer. Porque, ojo, también la familia lo supo entonces desde sábado. Tuvieron todo domingo para analizarlo y lunes para analizarlo y ya lo dieron a conocer. O sea, también no fue una decisión así tomada, yo creo, o por este miedo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir pendientes del caso. Vamos al primer corte y ya ahorita ya le ponemos más sabor. Ya después de este corte ya nos vamos a sacar todo. Pausa comercial, les recomiendo el poblano Ice. El poblano Ice. Ricas papas locas y una rica... Hoy no nos pagó la mención, pero bueno, vamos al corte y regresamos. Regresamos. Vamos a cobrarla con aguas locas. Y hablando de canibalismo, tía Mundi, pero canibal... Me está brincando el ojito. Y canibalismo político. ¿Qué tal que mi Citlaly Hernández, secretaria general de Morena, me sienta en la misma mesa a mi morena? Pues, ¿de qué vas a decir una guarrada? Se los comió a todos. No, pero no. Pues sí, se los comió. Se dio la vuelta. Mira, ¿sabes qué? ¿A quién le dio la vuelta a su dirigente nacional? Al Mario Delgado. Al Mario Delgado. Pues resulta que la Citlaly Hernández... Sí, Citlaly dice. No, Citlaly Hernández, secretaria general de Morena. Que me sienta al morenacho. Al morenacho. Que me sienta al Julio Huerta. Y que me sienta a la armenta, rey chulo, adorado. O sea, los primos y Julio Huerta, sentados por primera vez, los tres juntos, en primera fila, en un evento cultural que, ¿sabes qué? Con los jóvenes. Con los jóvenes, que era para plantear este tema de cuáles son las agendas de la 4T para continuar con la transformación de México, ya saben. Y que, pues, realmente se trata de estas agendas que han, pues, jalado a cierto público, obviamente de izquierda, todo el tema LGBT, el tema cultural, el tema ecologista. Y, pues, que prácticamente se tienen que plantear al relevo de la generación desde los temas que les preocupan a las nuevas generaciones, ¿no? Y entonces, o sea, como que les dieron un... A ver, chéquense lo que está pidiendo la people, ¿no? Lo que está pidiendo la juventud de hoy en día. La juventud en éxtasis. Lo que dice la juventud. Ajá. Pero bueno, y que llegan... Bueno, yo no sé si hubo plan con Maña o el Morenacho llegó, dijeran por ahí, elegantemente tarde, como para hacer la entrada, su entrada. ¿Y en cuál perdón a la que llegó? Pues llegaron los dos juntos, llegó Julio Huerta y Armenta. Junto. Casual. ¿Y que llegan a... Bueno, no, no se bajaron juntos, pero yo no vi. A mí lo que me dijeron es que, pues, yo cuando vi, ya estaban ahí, estaban muy con que la fotito, el C. Y bla, bla, bla. Y al lado estaba sentado Carvajal al lado de ellos. Y ya cuando llegó Morenacho, que hubo como una rechifla, no sé si porque llegó tarde, porque pues llevaban porra a los otros dos. O sea, onda Sheinbaum, onda muera Sheinbaum, de que casi, casi llega él. Y entonces lo que empezaron a gritar fue, unidad, unidad, lo mismo. Y Citlaly, pues, ya hizo este llamado a que, pues, dijo, déjense de mirar los ombligos. Así dijo el textual. Citlaly, la secretaria general de Morena, dijo, a ver, ya déjense de mirarse los ombligos. Vamos a trabajar todos por lo mismo. Necesitamos unidad, órele. O sea, mirarse los ombligos. Entre ellos, pues. O sea, así como si tuvieran los tres, como de qué pedo, ¿no? Qué pedo. Con qué pedo. Entonces, sí, el evento, pues, sí causó... Primero, era un evento que estaba agendado solamente como para temas internos de Morena. Ojo ahí. Porque, pues, la que estuvo esperando todo el rollo fue Romero Garcicrespo. Entonces, yo no sé si hubo plan con Maña de que no le habrían avisado a Nacho. No creo, ¿verdad? Pero, pues, primero llegaron ellos dos, Armenta y Julio, ¿no? Pero llegaron, o sea... No los vi, yo no vi cómo llegaron. Ay, te amo. Habla de Carlos Cosar. Si nos vas a platicar, platicanos bien el chiste. Habla de Carlos Cosar y preguntar. Habla de, vamos a hacer una llamada al aire. Vamos a hacer una llamada al aire. Al aire. Así como de, este... De avisada mojada. Habla de a Carlitos Cosar, que él estuvo ahí en el evento y que él cubrió todo y que, de hecho, lo estuvo pasando y lo vio usted en el periódico central. Gracias a Carlos Cosar. Déjame ver. Ahí está. Dile, Carlitos, ¿estás al aire? Así como... Se puede editar, vamos. No, suelta que me conteste el cabrón. Aquí está Carlos Cosar, como mi gran corresponsal. Estás al aire, rey chulo. ¿Qué pasa, amigo? Oye, a ver, platicanos. Los que llegaron Armenta y Julio Huerta juntos, tomados de la mano, como hermanos, como gemelos, al evento con Citlaly Hernández. Pues al parecer sí, así llegaron, así se manifestaron juntitos. Bueno, no, no tan juntos, simplemente llegaron cada vez que juntos. Juntos, pero no revueltos. Exacto, cada vez tienen por su lado, pero pues ya ahí demostraron pues cierta unión o cierta complicidad, podríamos llamarle. O sea, ¿se levantaron las manitas, se abrazaron, entraron juntos al recinto donde fue este evento? Pues se tuvieron juntitos bastante tiempo, se saludaron cordialmente, no, no se levantaron las manos, pero sí estuvieron ahí... En primera fila. ...pendiente. Sí, exactamente. ¿Y a qué hora llega More Nacho? More, este, Nachito tuvo un evento antes, tuvo una reunión, y es lo que él justifica como... ...de que llegó tarde, llegó como 20, 25 minutos después de que ya había iniciado el evento, pero justo a tiempo para poder escuchar a Citlaly Hernández. O sea, él llegó a lo bueno, pues, a lo barrido. Él llegó a hacerse presente porque incluso ha llegado un gran número de simpatizantes con él, incluso estuvieron haciendo algunas expresiones a su favor para... ...pues para nombrarlo, para que él sea el próximo gobernador, pero este, incluso Citlaly ahí pidió un poco de mesura. ...por respeto a los, pues, a los otros dos aspirantes. Ay, yo pensé que había sido al revés, que los que le habían gritado eran del otro lado. Oye, no, pero yo tenía razón, así como... Fíjate, es que yo hice una lectura, ajá, y compartía mi lectura, este, en una mesa que yo decía que, eh, Armenta era, se me hacía como, eh, la Claudia Sheinbaum de Puebla. Ajá. Entonces, ya imagino ahí a la Armenta diciéndole a Citlaly Hernández, este, Hernández, ya viste, ya viste, quiero un piso parejo, quiero un piso parejo. Bueno, eso es lo que me imagino que ocurrió. ¿Verdad, Cosi? Pues sí, este, prácticamente ya sabemos algunas de las declaraciones del senador Alejandro Armenta, en las que, pues, trata de simpatizar con todos, pero a veces no, no lo logra. Ya ven, ya ven, pero ven. Pues te agradecemos mucho, guapo Carlos Cosat, y si usted, estimado lector, no conoce a Carlos Cosat, le recomiendo seguirlo porque se echa su taco de ojo. Danos tus redes sociales, caritos. Sí, claro, es arroba, cr-cosat, c-o-z-a-t-l. Ajá, en Twitter, Facebook, Instagram, Sonyfans también, si gusta. No te voy a decir nada, pero igual y próximamente. Nunca está de más, nunca está de más, un poquito, un liderito extra, pero bueno, gracias, Carlos. Gracias, Carlos, bye. Que viva, saludo, bye. Pues ya escuchaste de Viva Voz. Ya escuché de Viva Voz, ¿qué tal? No llegaron juntos, llegaron juntos, pero no revueltos, más bien cada quien de su lado, y el que traía porre era Nacho Morenacho. Ya me imagino, ya me imagino, la armenta, así de, la armenta en modo Claudia Sheinbaum, cuando estaba regañando a este... Pues estaban muy sorrientes todos, hasta que llegó Nacho. Hasta que llegó Nacho. Ya por ahí hay unas fotos que creo que subió Tony Soprano, y que pues de repente estaban... Miren, yo tengo unas, que se las voy a pasar acá para que se las pongan en edición. Te las voy a enseñar, amiguito Yona, para que veas cómo están, están, este, muy contentos antes de que llegaran Nacho, ¿no? Pues mira, acá está, que la cintla saludando, y luego tenemos que, ya sabes, que les regalan, que el muégano de Tehuacán, ¿sabes por qué? Que este... Que el camote. Que el camote. Que la gallita de Santa Clara. Así es, Carvajal, te digo, al que levantaron fue Carvajal para que se sentara a modo de Nacho. Entonces, ahí, así las cosas, se están poniendo chavocha, la cocha. Híjole, mira, yo veo por ahí una alianza entre, una posible alianza entre... Yo también. Bien. Armenta entre Julio Huerta. Vamos a ver. Creo que hay que esperar, pero... Vamos a ver. No quiero adelantar mi comentario. No, no, no lo adelantes, por favor. Pero, híjole, va a ser esto una carnicería, tía Mundo. No sé. Va, miren, se va, se viene la cosa muy buena. Esto es solamente el síntoma. Esto apenas sí es el síntoma. Apenas empieza. De todo lo que viene, pero bueno. Que me inyecten y me despierten en el 25, ya que me digan, ¿quién chingoso es el gobernador? Bueno, ya me ahorro el estrés y la ansiedad. No es cierto. Bien que te gusta. Pero bueno, vamos y regresamos al siguiente corte. Regresamos. Nos echamos agüita fría y regresamos. Regresamos. Te Amundi. Y, fíjate, dejé pasar por alto el escándalo en Quimixtlán. Ah, sí. El asesinato de dos personas. En una elección de un juez de paz. Dije, no mames, ¿quién se pone violento? ¿Cómo que la elección de juez de paz matan a dos? Matan a dos. ¿Quién se pone violento en una elección de juez de paz? Bueno, acuérdense. Y se pusieron violentos, te Amundi. Acuérdense que estos jueces de paz se supone que son las figuras que controlan. O sea, después de la Junta Auxiliar o del Presidente Auxiliar, sigue el juez de paz. El juez de paz usualmente, digamos, como en... En las rancherías. En las rancherías. En estos lugares que ya no alcanzan el nombre de Junta Auxiliar, localidades. Están entre Junta Auxiliar y Colonia. Ajá, Colón, algo así. Entonces, el juez de paz usualmente ha sido esta figura que va e informaba, digamos, a las autoridades municipales. Y era quien también, digamos, ponía orden. Era el representante. Era una especie de entremezcla entre ministerio, ministerio, público. Así como la figura de poder en estas localidades. O sea, que tendría que poner orden. Bueno, se eligen también como si fueran, pues, autoridades auxiliares. Y que es lo que ocurrió, que hubo elecciones de juez de paz el 4 de julio. Y, pues, ¿qué pasó? En Kimixtlán. En Kimixtlán. Pero en esta comunidad de Xaca Xomulco. A ver, digo. Xaca Xomulco. No, no, no. Xaca Xomulco. Udíaz, ¿y o no? Su estrellita en la arena. Una estrellita. Este... ¿Uno que se crió en la Sierra Norte? Fíjate, Xaca Xomulco. Un día... Ajá. Ustedes conocen el Cerro de San Miguel. Ajá. Fue con mi amiga Moni Franco a ver las estrellas y no sé qué. Yo me bajé corriendo al Cerro de San Miguel, pero, pues, un chico de gente quiso bajarse corriendo y se rodaron. Y yo, pues, yo soy como las cabras en la Sierra Norte del Monte. Así bajamos. Así bajamos. Sabemos bajar el cerro. Ayer. Bueno, entonces, por eso me hace hablar un poquito en agua. Cuando andábamos... Ay, yo también me sé los números. Desde Ego, Meñe y en todo mundo. Pero, bueno, en fin. El chiste es que en este lugar, ya tenemos las imágenes de la balacera, las vamos a poner acá para que la vean. O sea, pues, había mucha desinformación de entrada. Cuando empezaron a surgir los hechos, ese 4 de julio, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lo solicitamos, no tenía información. No querían dar la información de qué era lo que pasaba porque decían que había policías heridos. Ya después se confirmó que realmente los muertos fueron dos vecinos de la comunidad. En las imágenes puede verse que llegó alguien como amenazar, se juntó la población en una cancha, ahí estaban todos cuando de repente un pelado empieza a disparar al aire y luego dispara directamente contra otras personas y se pela. O sea, no lo agarraron. No lo agarraron. Acuérdense que ya saben que está todo bajo investigación, dice el fiscal y pues en investigación no nos puede decir nada, pero parece que está plenamente identificado. Si ya están estos videos. O sea, es del pueblo. Sí, claro. Entonces, acuérdense que finalmente es por un poquito de poder por lo que se están peleando. El asunto con Jimixtlán es más bien que ya es una zona medio caliente, ¿no? Y también el tema ahí es qué quieren controlar o por qué tanta presión por el tema. O y dos, por qué madres hay armas, ¿no? O sea, oye, pero entonces el que disparó pertenecía a una de las planillas o simpatizaba con alguno de los que estaba compitiendo. No hay esa información porque la Fiscalía General del Estado no ha entregado, no ha querido que lo sepamos. Solamente sabemos que una persona llega, dispara en varias ocasiones, dispara al aire, luego dispara contra dos personas, matan a esas dos personas, más bien mueren a ir a esas dos personas, luego llega a policía estatal, retienen a los policías, hay unos guamazos, creo que hasta hubo niños heridos, ¿no? En la hora de los golpes, tuvo que llegar Guardia Nacional, tuvo que llegar Sedena, tuvo que llegar Fiscalía, rescataron a los policías que estaban retenidos y heridos. Solamente el fiscal nos dijo, estamos investigando y no podemos decir nada mientras hay una investigación abierta. Entonces, así como de, ay, fiscal, pues muchas gracias, gracias por participar. Y entonces, hasta que no vimos el video, o sea, porque imagínense, eso ocurre a cuatro. El día de la rueda de prensa del fiscal fue hasta el jueves siguiente. Y hasta viernes, hoy viernes, sale el video y hasta el video nos damos cuenta cómo estuvo la situación, claramente, porque en ningún momento, el que más habló del tema fue el Secretario de Seguridad Pública, hasta la rueda de prensa un día después, gracias a que Sergio Salomón, el presidente, digo, el gobernador de Puebla, pues ya habló del tema, ¿no? O sea, como sí, lamentó los hechos y que no podía haber violencia, pero, o sea, también este cerco informativo no sirve de mucho, ¿eh? Señores de Secretaría de Seguridad Pública, si ustedes quieren o si están, si están dando resultados en estos términos, en estos temas, pueden informar, me imagino. Y Kimixtlan, pues tampoco es, no está tan, tan complicado los accesos, ¿no? O sea, no es una zona que digas así como que, que bruto. Pero, entonces, la comunidad, o sea, bueno, yo no lo conocí, a ver, ¿cómo dijimos que se llama? Sacashomulco. Sacashomulco. No sé exactamente, no lo ubico dónde se encuentra, no sé si es de complicado acceso, pero más bien el asunto era lo caliente que estaba la gente, la gente que estaba reteniendo a todos estos temas, y que finalmente las autoridades, pues, nos dejaron la nota como por ahí aventada. Oye, es lo que te voy a decir, porque pues yo cuando la vi dije, ah, qué es esto. Ocurrió el mismo día de lo del caníbal. Ocurrió el mismo día de lo del caníbal, ¿no? Tal vez por eso se murió la nota, ¿no? Que era igual de importante. Oye, pero a ver, no hay detenidos hasta el momento. Y tienen el video. Sí. Y tienen identificada a la persona. Sí. Pero si tienen el video y si tienen identificada a la persona, al menos saben de qué grupo iba, ¿no? Pues tendrían que saber. ¿Sabes qué pasa? También ese es un tema. Yo creo que entre todo este tema de la gobernabilidad, no hay mucha información. No sé quién sea el delegado de gobernación por Kim Ixtlán, pero usualmente los primeros informantes... ¿Iba a ser el subsecretario de Desarrollo Político? No. No, no, porque ya corrieron a Ardelio a los posadores. Ni ganas. Este, quedó unos cinco minutos en la última, en su último cargo. Oye, no, me cae bien Ardelio. Es más, yo hasta lo voy a defender. ¿Por? Pues me cae bien. Por Atenco, por los muertos de Atenco, por los muertos acá en Puebla, por las golpizas que les daba la gente, porque se andan chingando predios ahí, aparte, en la parte baja de Agua Fría, allá de Jicotepec. No lo sé, tía madre. Es indefendible Ardelio ir. Y aquí no somos fans de Ardelio Fargas Posado, ¿eh? Entonces ya, medítate eso, por favor. Así, tache, tache. Desde aquí quiero mi cartel de vuelto. Pero no estábamos hablando de eso. Pero el señor es lo impresentable. Oye, pero bueno, a ver. ¿Y Andrés Villegas, subsecretario de qué es? De gobernación. ¿Y los delegados de gobernación? ¿A quién le rindan cuantas? Andrés Villegas. Ay, mi Andresito. ¿Y qué pasó con Quimixlan? No sé. Pues me queda claro que la gente, pues alguien no está haciendo su trabajo, ¿verdad? O algo está pasando, o quisieron ocultar el tema, pero hay muy poca formación al respecto. Eso es lo que a mí me perturba. Exacto informativo. La falta de información. Pero aquí, o dos, o no quisieron entregar la información, o no tienen la información. Que es peor. Porque se supone que son secretarios, bueno, que gobernación, digo, qué bueno que ya llegó Javier Aquino para poner orden en las cosas, pero pues se supone que la secretaria de gobernación sería o tendría que ser la primera en dar una relatoria exacta de qué pasó en los hechos, ¿no? Pero... Echa desmadre. Y mientras canta. ¿Qué estás buscando? ¿Por qué estás buscando Quimixlan? Quimixlan. ¡Ja, ja, ja! La localidad de Quimixlan está situada en el municipio de Quimixlan, en el estado pueblo. Hay 21 habitantes. Es el pueblo más poblado en posición número 60 de todo el municipio de Quimixlan. ¿Ajá? Ok, es que... A ver, es que la zona geográfica en la que se ubica, ¿dónde es? Es por el Valle del Libre, ¿sí, de verdad, no? ¡Ah, ¿verdad? Mira, me las dominas re bien, te amo. Y en el aire las compongo. ¡Ah! Te echas tu caperucho. No, es que... A ver. Te digo que la zona está muy caliente. El Valle del Cerdán está muy caliente. Es que... ¿Qué interés puede haber en una elección de un juez de paz? En una localidad así. A ver, yo te pongo así, es sencillo, que últimamente hemos estado muy metidos en el tema de Amozoc. Lo primero que pasaba con el juez de paz en Amozoc, era que casi casi lo querían cooptar para que entregara o para que apoyara en el robo de tierras. Tierras que son ejidales, tierras que se tienen que... Que en algunos momentos están buscando para volverlas, no sé, zonas habitacionales, para volverlas, no sé, porque en Amozoc, que tienen que ver con algunos de los rutos que pasen, o etcétera, etcétera. O sea, es un asunto finalmente de ser los ojos de la comunidad en zonas de difícil acceso. Ese es el mayor trabajo que tienen los jueces de paz. Y de ahí en fuera, pues yo creo que más bien hay alguien interesado en esconder cosas o revisar qué pasa en esos lados, que quieren a alguien de su control. No, y además, como dices, la zona... En Ciudad Cerdán está muy caliente y también es una zona a la que no le han puesto tanta atención las autoridades. O sea, desde Barbosa, hay que decirlo. Sí. O sea, no le han puesto tanta atención. En Atzitzintla han pasado muchísimas cosas. Recientemente volvió el pueblo a estar en el ojo del huracán y está pegado entre Ciudad Cerdán, en Alchichica, Atzitzintla, y es de verdad una zona que nadie voltea a ver, ¿no? Y de repente podría estar hasta peor que en el Triángulo Rojo. Exacto. Pero bueno, nosotros no somos quienes, y menos si no tenemos información oficial porque las autoridades, pues, no la han entregado. Que contraten a Metiamundi como investigadora del... No, 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 pero vamos a meternos al... Ay, yo pensé que ibas a decir, pero vamos a echarnos un pollito. No, ¿cómo que no? Voy a meterme en esos temas porque sí estuvo... Es de... Es curioso que esté pasando esto. Como dices, es un síntoma de algo que no está... No anda bien por ahí. Y si las autoridades no traen todos los pelos de la burra en las manos, no conocen todo lo que está pasando, pues, ¿cómo van a informar? Uno. Y dos, pues, a veces la Fiscalía General del Estado termina haciendo el trabajo de otras áreas que no necesariamente... O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué Secretaría de Seguridad Pública no tenía información de que tenían que haber resguardado esas comunidades desde ya porque había elecciones de jueces de paz? Por ejemplo. Pero bueno. Nosotros no nos vamos a decir cómo gobernar porque nosotros no somos políticos ni le entramos a la... ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos unos humildes reporteros. Reporteres. Reporteres. Pero bueno. Y ya nos vamos, ya los dejamos porque hoy el podcast va a salir tarde, perdonen el tiradero, pero es culpa de mi amigo Leonardo Cabrera que anda con una agenda insoportable, anda más insoportable, más ocupado que Luis Miguel. ¿Ya está vendiendo a Mary Kay? ¿Ya está vendiendo a Mary Kay? La crisis, la crisis. El topperware y todo lo demás, pero bueno, ya estábamos saliendo. Afortunadamente ya está dejando el Mary Kay, el estanco, las cobijas, el Vianney, el Natura, que se vende muy bien. Pero bueno, no, ninguna de estas fue mención pagada, por cierto. Natura, si te quieres anunciar, miren, soy fan de tu crema de catañas. Pero bueno. Ok. Nos vemos. Gracias. Gracias, síganos en Periódico Central, arroba central Puebla, en todas las redes, en Facebook, TikTok, Instagram, Twitter. Ya estamos también en Trends. En Trends. En Trends. En Trends. 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 Ok. Son gran costos, hay nada más que quieres, cabrón. Bueno, también ahí estamos. Nos seguimos escuchando e informando a todos. No, no, me pasa como así. Bueno, es que a veces me parece entre mi voz así y mi voz normal, güey. A ver, di Pablito Clavito. Pablito Clavito. Sí se puede. Bueno, bye. Bye. Nos vemos. Trends. Trends. Tpe which is.